Hola, ¿cómo están? Les saluda por acá de nuevo Jesús, Jesús Cripto, ya me dicen por allí. En este video vamos a conversar acerca de las últimas noticias en cuanto a PBU. Básicamente, recuerden que el servidor se encuentra en mantenimiento. Creo que ahorita dentro de unas tres horas aproximadamente lo van a abrir a la fecha de subida de este video. Y bueno, vamos a conversar acerca de qué podemos esperar y qué vamos a hacer y qué no. ¿Qué pasa? Por los mantenimientos o los cambios que PBU está haciendo. Y me gustaría aclarar primero que nada ciertas cositas. Número uno, PBU actualmente se encuentra en fase beta, creo. Quiere decir que actualmente el juego está en prueba y error. Están probando, si esto no funciona están corrigiendo. Tienen errores que día a día le van a seguir presentando errores y tienen que corregirlo. Por lo que les pido paciencia porque el juego apenas está comenzando. Por lo que siempre nos vamos a encontrar con errores en este tipo de plataformas. Y algo tan masivo o tan popular como se está volviendo PBU aún más. Ya habiendo aclarado esto, vamos a compartir acá un momento la pantalla. Ok, aquí estando en el Telegram oficial de PBU nos indicaron que a las, creo que esto fue como a las 3 y algo de la mañana. No, si mal no me equivoco. Dijeron que el servidor va a entrar en periodo de mantenimiento total durante 24 horas. Un poco más de 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que el servidor ya tiene como 2 o 3 días aproximadamente en corregir unos errores que se les presentaron después de la actualización del farm. La llamada 2.5. Ya tú la conoces, no la voy a explicar acá. Si no, te dejo el grupo de Telegram donde por allá nos enteramos de todo de PBU. Entonces, iban a hacer esa actualización a corregir algunos errores que se les presentaron. Por lo cual, lo deshabilitaron por 24 a 36 horas de forma total. Para no desesperar a la gente, para no asustarlos, volvieron a habilitar el servidor. Lo cual me pasó a mí ayer. No podíamos regar las plantas de los vecinos. No podíamos hacer la misión diaria. Pero sí, lo que yo hice fue estar pendiente de mis plantas, de mi farm. Y también poder retirar mi LE de PBU que tenía un pendiente por allí. Ok, ahora, luego en la madrugada fue cuando nos mandaron este mensaje. Que decía que ahora el servidor va a estar en mantenimiento total durante 24 horas. Y bueno, cabe destacar que ayer habilitaron 3 grupos. Siempre están habilitando 4, 3 y 2. Pero bueno, luego en la madrugada, aquí como lo estamos viendo. Dice que iba a entrar en mantenimiento durante 24 horas. Y más tardecita, esto fue cuando salí y llegué ahorita. Dijeron que lo van a habilitar otra vez en las próximas 3 horas. Para que estemos pendientes de nuestras matitas, de nuestros farm. Y lo que no vamos a poder hacer, al igual que ayer, es regar las plantas de los vecinos. No vamos a poder hacer la misión diaria. Y tampoco, que esto es nuevo, vamos a poder cambiar el EAPBU. No vamos a poder retirar las ganancias. Tampoco vamos a poder hacer claim de las semillas. Y están corrigiendo errores básicamente. Y que en las próximas horas nos van a mantener al tanto de cualquier acontecimiento. ¿Qué considero yo o qué opino yo de esto? Después que hicieron la actualización al FARC 2.5. Se les presentaron algunos errores. Ya yo hablé en un video acerca de esto. Si quieres te lo dejo también aquí abajo. Por lo que necesitaban hacer una actualización y corregir algunos errores importantes. Por eso es que en primera instancia dijeron que iban a hacer un mantenimiento general. De 24 a 36 horas. Lo cual está sucediendo. Las 36 horas se cumplen el día de mañana. El día de mañana 28 es que se cumplen las prometidas 24 a 36 horas. Para corregir esos errores grandes que tiene la plataforma actualmente. Y algunos errores pequeños también. ¿Qué están haciendo con abriéndolo y cerrando? Básicamente para que nosotros no nos asustemos. Estemos pendientes de nuestras plantitas. Y estemos al tanto de la situación. Básicamente a eso. Ahora, ¿qué te aconsejo? ¿Qué te puedo decir en este video? Aparte, lo que está sucediendo. Lo que yo considero que está sucediendo. Número 1. Como te dije al comienzo. No te asustes. Número 2. No te molestes. Número 3. Tampoco vayas a tirar hate por ningún lado. Porque este juego está en fase beta. Este juego lo están corrigiendo. Este juego están haciendo prueba y error. Por lo que no hagas lo mencionado anteriormente. Ten paciencia. Ten calma. Que este juego tiene bastante futuro. Y esto que está pasando a continuación. Es prueba de ello. Porque están conscientes de que hay muchas personas jugando. Quieren tratar de solventar los errores posibles. ¿Para qué? Para mantenernos contentos a nosotros. Y poder ganar de forma óptima. Por lo que así tú vayas a tirar hate. La plataforma está en periodo beta. Y mañana va a volver a posiblemente va a haber otro mantenimiento. Te vas a volver a molestar. Entonces cálmate. Ten paciencia. Y bueno. Está pendiente de mi telegram. Como también del telegram de PBU oficial. Para cualquier acontecimiento. Bueno. Quiero dejar este video hasta acá. Básicamente fue un video de noticias. Rapidito. Y nada. Bueno. Cabe destacar que activa la campanita acá. Suscríbete. Porque voy a estar trayendo más contenido de PBU. Si te interesa. También de cualquier otro juego NFT. Como Axis Infinity. Estoy haciendo directos todos los días por el azulito. Ya sabes cuál es. Te lo voy a estar dejando también aquí abajo. Ese otro canal. Y nada. Que tengas éxito. Paciencia. Y suerte. En PBU. Y todos tus negocios. No. 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 Gracias.